¡Eh, Mochito! Mucho... ¡Vente, cabrón! ¡Vas a perderlo, te p... ¡Manita! ¡Quieto! ¡Quieto, perro! ¡Quieto! ¡Quieto ahí, cabrón! ¡Quieto ahí! ¡Ey, ey, ey, ey! El hijo del patrón te quiere de regalo. ¡Frená! ¡Frená, frená, frená! Espérate. Estos manes ya están ubicados por la gente de Casillas. ¿Sabes qué? Venga por otro lado. Por aquí, por aquí, por la izquierda. Ahorita te vamos a hacer cantar, cabrón. ¿Cantar yo? De toda forma te vas a morir, hombo. Así muerto. ¿Dónde están esos cabrón? Vienen los pin... guachos. Y árcoles agarraron al mocho. Y la berraca. No hay de otra. Atropella a los tres. Atropella a los tres. ¿Seguro, patrón? ¿Qué siguen? ¿Se los atropellé? ¿Qué siguen? ¿Frená? ¡Frená al mocho! ¡Frená al mocho! ¡Frená al mocho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí vas tú! ¡Vámonos! ¡Azá, ya salen! ¡Ven! Ahora escribí. A los muertos hay que buscar dónde enterrarlos. Y los heridos para adentro. Hay que llamar a las familias en Colombia para entregarles la platica. Y de Figueroa no se ha sabido nada. No se ha sabido nada de Figueroa. ¡Para allá, para allá! Cabo, casi me manda para el otro lado, ¿no? Viste que quería, mi hijo. Que lo agarraran vivo y que Casillas lo apretara y lo pusiera a cantar. Me lo entregaran en una bolsa despedazada. ¿Usted sabe cómo es este negocio, mi hijo? Le metió en este negocio, ¿usted sabe? Y de Figueroa nada fue. ¿Qué hubo, qué hubo? ¡Abejas, trucha! Señor Don Cabo, qué vergüenza de interrupción. Pero es que yo quisiera saber por qué usted se está haciendo pasar por mí. ¡Abejas, trucha! ¡Abejas, trucha! ¡Abejas, trucha! ¡Abejas, trucha! ¡Abejas, trucha!